¿Quién dice que el Dr. Chapatín ya está muy viejo para cantar? Por si no lo saben, yo debuté en el teatro cuando las funciones eran en blanco y negro. Y si no lo creen, nomás escuchen. Cuando la flor tempranera de la primavera dice que hay que buscar la manera de que alguien me quiera, yo bien sé que encontraría en una esquina a aquella vecina colosal y le diré que la quiero, que muero si espero su amor sin igual. Pasan camiones y trenes, pasa la vuelta el doctor si hasta la ciruela pasa, ¿cómo es que no quieres que pase el amor? Si hasta la ciruela pasa, ¿cómo es que no quieres que pase el amor? Pero si llegas el novio que eras un novio a estorbar para evitar el oprobio resulta más obvio claudicar y aguantaré la desdicha de ver que mi dicha no fue real porque yo soy caballero sincero y entero de vida formal pasan camiones y trenes, pasa la vuelta el doctor si hasta la ciruela pasa, ¿cómo es que no quieres que pase el amor? si hasta la ciruela pasa, ¿cómo es que no quieres que pase el amor? ¿Cómo no habrá más remedio que dar a mi tedio luz y sol voy a quitarme de medio con un litro y medio de formol y guardaré en un armario las notas y el diario que formé cuando gasté mis quincenas y penas que no aproveché? Pasa camiones y trenes, pasa la vuelta el doctor si hasta la ciruela pasa, ¿cómo es que no quieres que pase el amor? si hasta la ciruela pasa, ¿cómo es que no quieres que pase el amor? de mi fatal experiencia como consecuencia pude ver que es lamentable dolencia sufrir la carencia de mujer y como estamos ya viejos, tan solo consejos hay que dar porque ya estamos carentes de dientes potentes para masticar pasan camiones y trenes, pasa la vuelta el doctor si hasta la ciruela pasa, ¿cómo es que no quieres que pase el amor? si hasta la ciruela pasa, ¿cómo es que no quieres que pase el amor? si hasta la ciruela pasa, ¿cómo es que no quieres que pase el amor? nomás de acordarme me da cosa nomás de acordarme me da cosa Gracias.